Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aeterra Noctis, episodio número 23 y como sabéis pues en el anterior episodio estuvimos visitando el cosmos, una zona muy chula de planetas y llegamos al final de esa zona, aunque había cosas que había como una especie de piedras con los elementos que decía que había que poner unas vasijas pero no pude averiguar mucho más, así que ya hace dos capítulos habíamos descubierto por casualidad también una zona abajo que es el abismo de esa misma zona celestial y hoy voy a probar por aquí a ver porque ya os digo tampoco sé muy bien todo lo que tengo que hacer, entiendo que todas estas zonas habrá que hacerlas y bueno pues vamos vamos a probar, así que nada vamos a entrar aquí, que aquí era justo el abismo y a ver qué nos depara de para esta zona ya vimos que era bastante siniestra como veis tienen bastante vida esta peña cuidado disparan algo pues creo que le voy a dar aquí mejor o no sé, no le estoy dando no he entendido muy bien lo que hacen estos mira aquí tenemos más zonas de éstas que nunca puedo pilla a ver vale hostia que esto le da eh, cuidado vale, supongo que necesitaría agarrarme aquí aquí vale cofrecito, genial poción de salud también tengo no entiendo muy bien que hacen estos bichos tío pero daño no me hacen eh, también te lo digo es por aquí ¿no? no tengo lo de agarrarme ahora mierda quizá aquí me hubiera ido bien eh a ver, aquí hay algo no oh mierda no, no aparece vale hostia vale 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 no se rompen por suerte bien bien hola vale tío aquí esta zona está llena de mierda esta tío ya me dirás tú como lo conseguiré hacer esto tío vale de momento esto parece fácil a ver o sea que oh vamos a curarnos vale bien ¿qué es eso? ¿qué coño era eso? la teletransportado no el bicho ese puedo acabar con ella pero no lo hice pude acabar con ella pero no lo hice debería haberme dejado llevar por el odio pero en su lugar ¿qué es esto? no me sentía así desde antes de no es posible el rey de las cuidad no puede amar son tormento del rey del rey vamos a encontrar todos los monolitos del abismo oh ya empezamos vale ¿qué hay estos perros? ¿qué cojones? bueno bueno por suerte no tienen mucha vida ¿eh? ¿qué cojones? vale 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 esto ya tiene más vida vale pero aquí sí que hay algo ¿qué cojones? no tienen mucha vida no tienen mucha vida por suerte todos vale a ver ¿qué hago? primero el perro primero el perro cuidado pero sí que te tiran algo joder me están dando fina vale vamos a curarnos poquito de vida bien uy cuidado no que esto te da a este le puedo esperar aquí bien a ver ¿qué me ha dado? ¡ay! ¡me cago en! soy tonto tío vale bien punto de guardado estupendo uy cuidado vale vale nos curamos ¿habrá algo así? vigilando a ese tío protegiéndose no lo sé voy a mirarlo no vale pues paso otro monolito pudo darme el golpe de gracia y no lo hizo su mirada había cambiado ya no era odio por lo que desprendían su ojo sino algo más cálido ha pasado mucho tiempo ya debería haber vuelto para reclamar el trono cuidado esto es mejor con el arco tiene mucha vida tío no hombre loco no puede ser real no madre pues nada bien cuidado vale curamos algo me dice que aquí sí que ya debería poder encontrar este poder uff que bollo es un poco bollo esto a ver aquí bien bien no mierda mierda vamos a ver venga ahora cuidado aquí Me va a querer liar. Bien. ¿Qué ha pasado? Va, paso de este, tío. La luz está venciendo a la oscuridad. Me debilito, lo noto. Mi poder se desvanece a cada minuto. No puedo aguantar más. ¿Debo hacer algo o me consumiré? Vale. Vayamos tres, me parece. Ahí abajo hay camino. Buah. A ver qué hay aquí. Vamos a mirar primero aquí abajo. Ya que estoy. Bien. Bien. Cojonudo. A ver aquí. ¿Qué hay? Punto de guardado. Eso es bueno. Esto es genial. Un trono. No voy a descansar, pero lo tengo activado. Eso es cojonudo. Vale. De momento aquí no puedo pasar. O sea, vale. Aquí ya sí que me dicen que necesito pillar ese poder sí o sí. En algún sitio, porque si no, no puedo acceder a esto yo. Bueno, que falso, ¿no? Paso de estos de las manos. Son una mierda. Vamos a ver qué más hay aquí. Pues nada. Por aquí imposible. No se puede. Bueno, pero al menos ya. Esto lo tengo. Ahora hay que seguir por aquí. Tío, la dama. Esta es una mierda. Vale, vamos a pasar de ella. Bien. Todo guardado. Bien. Cojonudo. Se puede guardar. A lo mejor es por aquí, el otro lado. Oh, mira quién tenemos aquí. Oh, qué bien. Voy a comprar el mapa. ¿Qué más tienes para mí, amigo? Lo demás no te lo voy a comprar. Tenemos mapa. Al menos ya. Que algo es algo. Bien. Cojonudo. Por aquí no se puede ir ahora. Es que me dan con muy pesados, tío. Es que me dan con muy pesados, tío. Bien. Curación. Oh, oh. Bien. No me sentía tan feliz desde antes de la maldición de Chaos. El fruto de nuestro amor nacerá arropado por la luz y la oscuridad. Tantos ciclos de odio y lucha nunca lo habría imaginado, pero es real. Nuestro amor es real. Vale, cojón, ahí tenemos otro. Era por donde no podía pasar, pero sí que había un camino para hacerlo. Y tenemos activado ahora otro. Esto sí que no se puede por aquí. Así que ahora hay que volver arriba. Pero bueno, ya tenemos el mapa. Y aquí. Esto será jodido. A ver hasta dónde llega esto. Vale. Bien. Cuidado. Vale. Oh. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Es materia oscura o qué es? Hostia, al perrito, ¿sabes? Bien. A curarse. ¿Por qué doblegarse de nuevo ante Chaos? Quiero mi poder. Más poder. La era de los ciclos llegará a su fin. Vale. Otro más. ¿Cuántos nos quedan? Buah. Quedan aún siete. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Y ahora. No, no puedo. Está esto oscuro, tío. Todo el rato. Mierda. Increíble que no les dé nunca, tío. No tiene sentido, ¿eh? ¿Cómo? Oye, puta. Bueno, no pasa nada. Otra vez ahí, tío. Eso estoy dando, ¿eh? Pero bueno, es igual. A ellos, a su puta bola. Bien. Vale. Cojonudo. A ver. Esto me irá muy bien. Para curarme. Esta zona, bien. Lo único que hay que vigilar, que nada, porque sí. Me oscuramos. Vamos a darle. A ver. ¿Dónde ha ido el otro? Y uno que ha desaparecido, tío. Bien. ¿Será este? Mierda. Lo he tirado. No puede ser, ¿verdad? No. ¡Oh, oh! Miren aquí. Que todo suma, tío. Vale. Aquí hay otro, ¿eh? La cama estaba vacía. No hay rastro de él en el palacio. Donde quiera que haya ido, confío en que estará a salvo y que volverá tarde o temprano. Vale. Pues aquí se viene, jefe. Se viene enemigo, tío. Se viene enemigo. A ver. Oh. Alma iracunda. Presión de la oscuridad. Ay, Dios. No, tío. Mírate. Totalmente. Inconocible. Me repugnas. No tenía alternativa. ¿Qué habrías hecho tú? Lo sabes muy bien. Cualquier cosa antes que ser tan débil. ¿Débil? Puede que antes sí, pero ya no. Y nunca más volverá a serlo. Te refugias en la mentira. Sigue así. Tu miedo me hace más fuerte. Sabes muy bien que volverás a ponernos en evidencia. No puedo permitirlo. Te consumiré y después me darás las gracias. Buah. Buah. Vale, vale. Aquí estamos ya a otro nivel, ¿eh? ¿Pero esto me hace daño? A ver. Escúchame, desgraciado. Ah, vale. ¿Qué? Muy bien, hombre. Pues no tengo ni idea qué tengo que hacer aquí, ¿eh? ¿Le he quitado alguna vida? ¿Pero le he quitado vida o no? Vale, está bien. Pues vamos a volver a intentarlo. No pasa nada. Vale. No puedo esquivar eso, tío. Es que no puedo esquivar este ataque. Oh, cuando me haces estoy muerto, tío. No puedo hacer nada. Ni puedo curarme, realmente. Bien. Vale, va. Que es que me deja hacer este. Está bien. El problema es cuando. Vale, vamos. Va, va. Ah, me dio. Va. Ah, qué mierda. Va, ir aprendiendo, ir aprendiendo, va. Hay que jugar con las flechas estas, yo creo. Y ir jodiendole la vida. Vale. Vale. Mierda, mierda. Ah, fatal. Mierda. Mierda. No puedo con ese ataque. ¿Cómo lo paro? Tendría que poder enganchar la pared, quizá. Tengo que aprender, eh. Si le voy a algún toque antes de que empiece todo, mejor. Ahí. Bien. No. No puedo con este ataque, tío. Possible. Es imposible, tío. Ahí se les ha ido la castaña. A niveles insospechados, eh. A ver. Buah, ya empiezan con este. Buah, ya empieza con este. Buah. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! 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 Vale, vamos allá Probaremos con esto, a ver Me gustaría tener más Y también quiero cambiar gemas Esta no me sirve a la de nada Y entonces tenemos puestas Venga, va Vamos con esto, a ver qué pasa Es que aquí Cada enemigo tiene su historia Si veo que voy bastante bien Lo usaremos, si no, pues no Vale Bien Bueno, ahora me matarán, porque tengo poca vida No voy a gastarla A curarme Oh, me curo dos a la vez A ver si, a ver cómo va Vamos a probar La nueva técnica A ver cuál me hace Vamos Hemos curado dos Vale Bien. ¿Será que hago aquí? Nada imposible. Ah, pero me curo. ¡Te vayas, perro! No, no te vayas. Vamos a jugar tú y yo. Vamos, ven, ven. Acá se lo tenemos. ¡Ay! Bien. Estoy curadísimo. ¡Ay! ¡Ay! Va, así lo tenemos, eh. Voy a aguantarlo como sea. Bien, os curamos. Depende. Casi lo tengo. Está a tres toques. ¡Ah! Se está curando. ¡Qué cabrón! Es que si no se cura el cerdo. ¿Qué hace? ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Este no! ¡No! 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 Ya, bueno. Yeah. Un bot***o, perro. Alas. Se acabó. Era la clave, eh, tío. La curación máxima todos el rato. A ver qué me das. Un bot***o. Estás jugando con fuerzas que escapan a tú control, para o acabarás con nosotros. Tú ya estás muerto. No tengo miedo o te arrepentirás. Vale, pues esa era la clave 7 fragmentos Fragmento de altar disponible Obtén todas las habilidades, por fin Este fragmento pertenece al altar de los reyes Y además guarda un inmenso poder El manto de la noche Gracias a él podría atravesar los cúmulos Inundados por la oscuridad Pero no podría usar Al acompañante celestial Mientras permanezca en estas zonas La esencia luminosa Es incompatible con la oscuridad Vale Joder, te curas dos de golpe Me gusta mucho Como lo he preparado El núcleo de corrupción pura Siempre es reconfortante Toparse con una fuente de maldad y corrupción Tan concentrados Por ahora no puedo usarlos para nada Volveré cuando sepa Cómo sacarle provecho Vale, vale Pero espérate tú Que yo ahora quiero ir a ver cosas Por ahí Espera, ¿qué hay? Ah Sí, sí ¿Y cómo se usa esto? Ah, vale Sencillo Hostia, no Claro, no puedo usarlo ahora Vale Esto debe ser una zona nueva Por lo que veo yo Vale Pero por aquí me quedan cositas por mirar Y voy a hacerlo Así que nada Vamos a dejar por aquí el episodio de hoy Que ha sido muy intenso Y en el próximo episodio Vamos ya a ver este poder de oscuridad Que seguramente Pues será un poco también recopilación de zonas Que hasta ahora no podía Acceder Y que seguro que me hacen Mejoras Del personaje De zonas que ya hemos visitado Porque me quedaban bastantes zonillas por mirar Que no podía Gracias por culpa de esto Así que vamos a hacer eso En el próximo episodio Un poco de recopilación Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Gracias!